¿Sabías que el Registro Único de Beneficiarios es una herramienta clave para la transparencia y el cumplimiento normativo en Colombia? Te contaré de qué se trata y por qué es importante para tu negocio. El Registro Único de Beneficiarios, conocido como RUB, tiene como objetivo identificar a los beneficiarios finales de las empresas. ¿Y quiénes son los beneficiarios finales? Son las personas naturales que poseen, controlan o se benefician de una empresa. Esto incluye accionistas, socios o representantes legales. Hacer el registro del RUB es obligatorio y tiene grandes ventajas. Mejora la transparencia de tu negocio y genera confianza en tus inversionistas, socios y clientes. Es una forma de proteger a tu empresa y contribuir a un entorno empresarial más seguro. El proceso de registro es rápido y sencillo. Solo necesitas proporcionar la información requerida sobre los beneficiarios finales de tu empresa antes del 31 de julio de 2023 para las empresas creadas hasta el 31 de mayo de 2023 o hasta dos meses después de su creación para las empresas constituidas después de esa fecha. Si aún no registras tus beneficiarios finales, accede al enlace en la descripción para obtener más información y realizar tu registro en el RUB. ¡Listo! Ahora conoces la importancia del Registro Único de Beneficiarios. Asegúrate de cumplir con esta obligación y proteger tu negocio. En la descripción de este video te dejo más información para que conozcas los plazos de inscripción y la información que debes proporcionar. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con otros emprendedores y suscríbete al canal para más contenido valioso. Hasta la próxima. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra.